Gracias señores por continuar con nosotros en este su programa Market Economía y Negocios. Hay que decir que tras la muerte de ocho personas más por el consumo, la ingesta de alcohol adulterado, eso específicamente la urbanización Juan Pablo Duarte del sector Cancino II en Santo Domingo Este, el Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor Proconsumidor, pues ha intervenido varios colmados de ese municipio, cerrándolos allí donde esas personas que murieron compraron esas bebidas alcohólicas adulteradas, lo que le provocó la muerte y es nuestra compañera Rosa Ecalante quien en directo está con nosotros y nos amplía. El señor Reinaldo Ventura, de 56 años, residente en Respaldo Cancino y quien falleció a las 6 de la mañana de este lunes, es el octavo muerto de un grupo de amigos que compartió por última vez este viernes, en un colmado de la urbanización Juan Pablo Duarte y donde ingirieron la bebida adulterada que les quitó la vida. Mi papá no puede estar muerto porque yo no lo acepto. Aún incrédulos ante la repentina muerte de su pariente, familiares de Ventura aseguran que este estuvo ingresado durante dos días en el Hospital Francisco Moscoso Puello, pero que ellos mismos pidieron el alta médica. Estaba botando sangre en el piso, o sea, que en vez de haber atendimiento, no había atendimiento, y eso me conmovió y yo fui a pedirle a darse y lo traje. ¿Este lo traje? Yo lo traje, sí. Mientras la hermana de Rafael, Emilio Castro, otro de los muertos este fin de semana, asegura que el propietario del colmado donde su familiar compró la bebida no solo la vendía, sino que también la fabricaba, un amigo que acostumbraba a reunirse y tomar con el grupo afirma que la adquirían en otro lado. Eso era el que me bañaba, me agua tibia, me daba mi desayuno, después que él me desayunaba, trapeaba la casa, entonces se iba con sus amigos a beber. Él lo prepara y lo vende, está bien, ellos son alcohólicos, pero él no podía venderle eso a ellos, ese colmado tienen que cerrarlo con todo y él. Sí, pero ellos no estaban, ahí no estaban vendiendo eso, ahí se lo digo yo a ustedes. Yo le daba a ellos y salían a pie, porque tampoco yo, si estaba bebiendo con ellos, ellos se iban a pie, porque yo tampoco lo montaba en el motor. Ante esta tragedia que en luta al sector proconsumidor intervino el municipio Santo Domingo Este, cerrando de manera provisional los colmados Tu Colmado y el tanque, últimos lugares donde el grupo de amigos compró bebidas. Procedimos al cierre, espero y vamos así a encaminar todo lo que tiene que ver con el engranaje de los procedimientos punibles para que el Ministerio Público encargado de este tema también inicie la investigación y el sometimiento a la justicia de los responsables de la venta de esta bebida adulterada. Entre los muertos también figuran Julio César Montilla, Fernando Adonis Ferreira Benítez y Luis Arno Corniel, quienes habrían empezado a tomar en Tu Colmado. Y al terminarse la bebida conocida como Peter Allen, mandaron a comprar al tanque. De acuerdo del Ministerio de Salud Pública ya son 90 las personas fallecidas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas desde el miércoles santo a la fecha. La verdad es que esta es una barbaridad, un genocidio. Pero eso tiene matices económicos y jurídicos. Por eso está con nosotros hoy Víctor Turbillo, un abogado de prestigio de la República Dominicana quien nos va a explicar ampliamente qué hacer con esta situación económico-jurídica y con otros temas que son también de interés para la República Dominicana. Doctor, qué bueno que esté usted aquí con nosotros. Hola El Mundo, hola Camilo y a los amigos televidentes. Para mí siempre un placer la gentileza de ustedes invitarme a tan importante y visto programa. Doctor, si se suman los 267 fallecidos del año pasado más los 99 que se computan al día de hoy hablamos de 366 dominicanos que han muerto por la ingesta de alcohol adulterado sin hablar de otros que han sido intoxicados pero han salvado su vida pero su situación de salud está terriblemente mal. Hasta incluso el año pasado el escándalo de 8 extranjeros que fallecieron, 8 turistas que fallecieron por tomar alcohol adulterado. ¿Qué tiene que hacer el punto de vista jurídico para resolver esta situación tan grave? Obviamente el mundo que es un hecho lamentable este y que entiendo que las autoridades no solamente ahora sino hace muchos años debieron de perseguir de manera más efectiva este accionar que todo el mundo sabe que no se trata de personas de a pie sino de personas que tienen recursos para mover y producir este tipo de bebidas alcohólicas. No es posible que se den estas cifras que usted muy bien ha señalado que son escalofriantes por vía de consecuencia si las autoridades específicamente de la Policía Nacional como auxiliar del Ministerio Público y ese Ministerio Público que existe una Procuraduría Ajunta pues persiguen a esta persona pues vamos a seguir en esto todos los días. Doctor, de demostrarse responsabilidad en esta situación en la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas ¿cómo la justicia tipificaría este delito? ¿y cuáles son las penalidades que podrían enfrentar él o los responsables? Bueno, no era la verdad, habría que ver cuál es la composición de esta bebida que todavía no ha sido realmente determinada Ese es el metanol Metanol ya le da a esto un ingrediente que podría llegar hasta envenenamiento y esto obviamente se sanciona de manera drástica podría ser hasta 30 años de prisión Lo que sí hay que ver es la composición en sí además de este elemento que usted muy bien señala y que sea comprobado por el índice nazi y que posteriormente pues estas personas puedan ser sometidos a la acción de la justicia y de verdad no apelamos a que se ponga ejemplo pero sí de sancionar drásticamente un hecho que lo vemos a diario que sabemos que no son personas que no tienen posibilidad y que son empresarios de esto Doctor ¿cómo se explica que el año pasado hayan fallecido 277 personas y que en menos de un año vuelve nuevamente a la práctica parece que el año pasado las autoridades no actuaron de la manera adecuada? Mire, en honor a la verdad esa es la verdad del mundo no ha habido una persecución efectiva que pudiese poner a esta gente a que se alejaran de cometer estos hechos persiguieron la primera vez el año pasado un poquito más fuerte gracias a los esfuerzos que hacen ustedes desde los medios de comunicación y la cooperación pero se detuvo ¿qué entonces hacen estas personas? nuevamente pues siguen produciendo y al producir no haber una sanción pues tenemos estos resultados de muerte es lamentable de que sea así Doctor precisamente en lo que respeta a mí de manera personal llama a sospecha me ha lastimado esa espinita de que ante una situación de esta naturaleza 99 muertos dan las estadísticas los resultados oficiales de que los empresarios de casas de casas licoreras propietarios de casas licoreras no se hayan pronunciado al respeto lo que quizás y quizás será un poco de especulación de mi parte llama a sospecha de que podría haber alguna componenda pero ¿a qué se atribuye de que ha habido una inacción por parte de las autoridades sanitarias para perseguir este delito? Bueno fíjese bien que yo he sido muy cauteloso en señalar el término empresarios pero si he dicho que son personas que se dedican al comercio porque era de esperarse ya que el sector empresarial en el ámbito de de estas bebidas pues tuviese ya pronunciamiento quizás hasta de visitar a las autoridades y quejarse y no lo han hecho ¿por qué? ¿por qué no lo hacen? parecería entonces que habría algo que ver con esto de parte de algunos empresarios de esto si no de lo contrario obviamente la queja pues la veríamos todos los días Bueno la verdad que uno a esa gente no debe decirle empresarios sino asesinos Doctor cambiando de tema está en boga el tema de la reforma a la policía nacional incluso un estudio estuve investigando un estudio de la CEPAL dice que América Latina pierde el 2% del PIB por falta o por a causa de la inseguridad ciudadana bueno ¿cómo ve usted esta comisión y qué esperanza tiene usted de que realmente surra una reforma policial que que es la que se necesita? Mira el mundo interesante su pregunta esto lo podemos ver de manera breve de dos puntos de vista uno en primer lugar la comisión que lamentamos que se haya conformado ahora ocho meses después de la instalación de un nuevo gobierno en el ámbito político cuando un candidato un partido le oferta a la población pues es porque ya tiene estructurado lo que es un plan de gobierno y entre ellos esta es parte de la seguridad de un país la parte policial parecería que el actual gobierno no tenía estructurado lo que era una política de estado eficaz para enfrentar mejor seguridad en el ámbito de la policía nacional porque si no lo hubiese implementado desde que llega pero no tanto a ellos que bueno que lo ha hecho yo lo que veo que de la comisión se puede decir que hay demasiadas personas que la componen y eso implicaría dedicar algunos procedimientos muy especiales para que sea funcional de lo contrario no soy tan optimista pero a su vez digo uno a veces quiere ser democrático y llega a ser tan democrático que a veces llega a ser entonces dictador porque si bien es cierto que la policía nacional no debe ser reformada por una comisión de dicha institución no es menos cierto que si se conforma una comisión de esta naturaleza no se explica por qué no hay uno o dos policías o militares de altos rangos que lo hay en el país con algunas condiciones y cualidades que puedan aportar entonces entiendo que debió estar ahí vamos a ver qué pasa pero no estoy muy optimista con esta comisión porque además es una comisión que tiene un año para presentar un trabajo entonces estamos frente a un año y ocho meses sin todavía definir lo que son los perfiles características y algunos protocolos que buscamos en la actualidad de ese policía y de ahí obviamente se desprende en que va a recomendar una modificación a la ley 590 ley orgánica de la policía nacional eso va al congreso va a permanecer por allí quizá un año ya tenemos ahí tres años en tres años estamos casi a la vuelta de unas elecciones entonces en conclusión en conclusión estamos prácticamente cuatro años sin definir estos perfiles eso es lo preocupante pero albergamos la esperanza de que se pueda hacer una reforma policial que valga la pena porque hay una situación que uno en honor a la verdad no la ve la reforma policial no resuelve el aspecto como tal de seguridad en ese ámbito para resolverlo se necesita de políticas públicas de estado que se derivan de esa propia ley orgánica y de otras de lo contrario la policía nacional no tendrá un buen desempeño esa es la verdad porque la 590 es buena pero hay muchas cosas que están ahí que no se han puesto en práctica en la parte operativa entonces vamos a albergar las esperanzas de que se pueda hacer una buena reforma policial y que se ponga en práctica y que no podamos permanecer con cuatro años sin definir mínimamente los perfiles de la policía nacional doctor precisamente el factor económico recursos ha sido uno de los elementos fundamentales que han sido requeridos para implementar una reforma policial pero además cree usted que en ausencia de los propios actores que son los policías usted cree que podríamos tener una reforma policial a la altura de como lo espera la sociedad mire en honor a la verdad yo soy un amante y creo en la tecnificación en la profesionalización automatización de esa institución pero esto no lo resuelve todo cuando usted tiene un miembro de la policía nacional vamos a ponernos ahí por un segundo el mundo yo soy policía y ando en la calle brindando el servicio que me encomienda la institución pero tengo solamente tres ropas y de esas tres ropas ya me están botando los colores y no hay pedido ya pasó el dueño de la propiedad en donde vivo que alquilada y la mujer ya cuando llego me ha dicho que el hombre está cobrando el niño hay que llevarlo al hospital ya se llevó pero hay un medicamento que hay que comprárselo usted cree que este policía puede tener una buena reacción frente al ciudadano no no obviamente obviamente que no puede entonces yo no apuesto solamente como se dice popularmente al salario pero esto es parte esto es parte y si usted quiere empodere lo primero de esas cuestiones básicas y posteriormente entonces vámonos con aquellas pero eso es básico ahora si retrasamos el ofrecimiento de los 500 dólares a los policías para esperar una reforma es peligroso así que hay que estar claro en esto no lo resuelve todo la reforma policial si no va acompañada de estas cuestiones básicas para los policías que tanto lo necesitan y que a veces no lo reclaman pero para eso están ustedes que siempre llevan la voz cantante doctor finalmente el tiempo se agota como dice es tirano el tiempo en la televisión la nueva cámara de cuentas que siempre se ha llamado cámara de cuentas porque ha sido un fiasco evidentemente que si no tenemos un ministerio público y una cámara de cuentas independiente y capacitado con la voluntad férrea de hacer que las cosas pasen bien no hay posibilidad de que haya transparencia en el estado dominicano como vio usted el proceso y la misma pregunta que esperanza tiene usted de que ahora las cosas empiecen a ser bien mire en honor a la verdad la jurisprudencia constante de la cámara de cuentas todo el mundo sabe que históricamente no es buena independientemente de los miembros que se han designado hoy día eso no resuelve el problema pudieran ser miembros muy preparados muy técnicos capaces honestos pero eso va más allá que se necesita en la cámara de cuentas una nueva estructuración que usted no escucha la cámara de cuentas que dice que no tiene personal para enviar a hacer una auditoría y los técnicos una nueva visión obviamente herramientas y mecanismos eficaces en el ámbito tecnológico no es fácil hablamos de lo mismo cuarto dinero dinero y estructurar algunos mecanismos claro está porque también hablamos que la cámara de cuentas no funciona pero no le damos recursos necesarios también dinero entonces entonces como es posible ir a una institución hacer una auditoría usted parado frente a un funcionario pidiéndole papel por papel no porque de alguna manera hay herramientas tecnológicas que ya las instituciones deben de pues tramitarse para que pueda avanzar pero además la cámara de cuentas es fundamental no solamente porque tiene una estirpe en el orden constitucional sino porque es su rol fiscalizar los recursos del estado que existe desde cuando existe desde el mismo nacimiento de nuestra república lo único que se le daba el nombre de consejo administrativo y posteriormente en la constitución de moca de 1854 ya pues creo que el artículo 127 y siguiente se le da de manera formal pero la cámara de cuenta independientemente de sus miembros necesita de una transformación basada número uno en los recursos necesarios número dos en una visión de hacer las cosas y número tres también en una voluntad política que sin ello es infuncional doctor excelente su participación señores finaliza por el día de hoy market economía y negocios será hasta la próxima entrega chau chau